Bienvenidos a Noticias Caracol Digital, los saluda Catalina Gómez. Iniciamos con la racha de accidentes registrados en Bogotá. Las autoridades buscan a un taxista que huyó después de atropellar a un peatón en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad. La víctima sufrió graves heridas y su recuperación tardará hasta seis meses. También nueve lesionados dejó el choque de una camioneta que presta servicios de aseo en Transmilesia. Hoy el Coro Democrático oficializó la candidatura de Clara López a la Alcaldía de Bogotá. Acompañada por congresistas, concejales y ediles, la candidata anunció que dentro de sus propuestas de gobierno estarán la preservación del carácter público de empresas como la ETV y empresas de acueductos de Bogotá y la seguridad con transformaciones sociales. Rescate Canino, una estación y un CAI de la policía se han convertido en albergue de 14 cachorros recuperados de las calles bogotanas. E investigadores de la Universidad Nacional crearon un helado para hidratar y nutrir a su mascota. En Venezuela se realizó la marcha convocada por líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos detenidos hace más de un año. La multitudinaria manifestación se tomó en las principales calles de Caracas para demandar la liberación de los que la oposición denomina presos políticos. Además exigieron el cese de la represión, la persecución y censura y que se fije la fecha para las elecciones parlamentarias. Hasta aquí Noticias Caracol Digital, síganos en Twitter en arroba Noticias Caracol. Nos vemos en una próxima edición.